El amor verdadero es aquel que el viento nunca se lleva Y la distancia nunca se para Es una decisión Yo decidí amarte por siempre Todo esfuerzo tiene su recompensa Cree en ti y lo vas a lograr Atacando otra vez América Baja Cumbia bonita Corporación JF7 Javier Chiquipo Matabara Cuando creí no poder levantarme Cuando mi vida se derrumbaba poquito a poco Llegaste tú en ese precioso instante Con tu mirada me levantaste de los escombros en que yo estaba Llegaste tú mi niña, llegaste mi amor Con tu carita de ángel para calmar mi dolor Te agradezco la vida, también a mi Dios Ahora me he regalado tu amor incondicional Te quiero mi niña, por siempre te amaré No importa de qué color sea el cielo Tú haces que el día se vea más hermoso Mi niña, por siempre te amaré Mi niña, por siempre te amaré Cuando creí no poder levantarme Cuando mi vida se derrumbaba poquito a poco Llegaste tú en ese precioso instante Con tu mirada me levantaste de los escombros en que yo estaba Llegaste tú mi niña, llegaste mi amor Con tu carita de ángel para calmar mi dolor Te agradezco la vida, también a mi Dios Por haberme regalado tu amor incondicional Te quiero mi niña, por siempre te amaré Llegaste tú mi niña, llegaste mi amor Llegaste tú mi niña, llegaste mi amor Con tu carita de ángel para calmar mi dolor Te agradezco la vida, también a mi Dios Por haberme regalado tu amor incondicional Te quiero mi niña, por siempre te amaré Estudio Teclas Music Óyelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!